Música 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 Y dejar que nos consuma el infierno Voy a dejar que se pase el tiempo Y dejar que nos consuma el infierno El infierno Y dejar que nos consuma el infierno Voy a dejar que se pase el tiempo Y dejar que nos consuma el infierno Voy a dejar que se pase el tiempo Y dejar que nos consuma el infierno Música Música